Un recuerdo, viejos momentos, se despiden con un eco en la memoria, dando un beso en la frente mientras duermes, soñando, añorando la esperanza de un amanecer, apreciando la vida, la naturaleza, toma mi mano, seamos fuertes en lo que espera la muerte, resuena la tierra, adolorida, los hombres se confrontan, defienden sus ideales, antes con espíritu, ahora banales, sin sentido, mas solo el poder, oh si, escucha este canto, estos sueños viejos, que eran una solamente, la noche estrellada, compite con los fuegos de colores, en el cielo, retumban las casas, mas esa mente, persiste, esa gran mente, creada en conjunto, de los sueños de ayer, con la idea, de un amanecer brillante, y serena, el eco se mantiene, eternamente, en los hombres, que recrean la añoranza, de vuelta, he de caminar incierto, hacia la colina, donde hay una luz, que promete la calidez, en esta noche desolada, sin vida, en la orilla de la aurora, junto al silencio, donde se encuentran, los celestes, que partieron a su origen, que es extraño, como esa sensación aparece, al escuchar las voces, de los hombres, de otra época, mi corazón se agita, y entristece, y suspira, en cada vibración sonora, en la memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!